El director de la Policía Municipal, José Manuel Bautista Torres, señaló que debido a los pocos resultados que obtenían, por dos hechos de inseguridad y los cuales se siguen presentando, decidieron cambiar las estrategias de seguridad. Mire, en el tema de los puntos fijos que se venían manteniendo aquí en el municipio de Tustepec, en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Estatal, se ha cambiado la forma de trabajo. Cuando ya no da resultados, debemos de innovar y ahora se ha empleado otro sistema en donde seguimos trabajando, haciendo presencia en el primer cuadro de la ciudad, auxiliando a las comunidades y estamos siempre coordinados para prevenir los robos, los asaltos y sobre todo mantener permanente la proximidad social con la población. Esperando que bajen las estadísticas de índices, índices de faltas administrativas y delitos. Oiga, este, ¿cuántos puntos fijos eran y cuántos quedaron ahora? Pues ahorita ya nada más mantenemos un solo punto, teníamos cuatro puntos, mantenemos uno solo, pero la presencia ahora está en todo el municipio. Ya no están fijos, ahora es presencia en todo el municipio para que la gente conozca a su policía y aumentar la presencia policial de los tres órdenes de gobierno. Señaló que se están orientando en la proximidad social y así la población confíe de la seguridad en los elementos de seguridad como la Guardia Nacional, la Policía Municipal y la Policía Estatal. A pesar del cambio de estrategias, este lunes se dio un hecho delictivo más. Sin embargo, ni la Fiscalía del Estado de Oaxaca ni la Secretaría de Seguridad Pública informan de sus acciones para disminuir los índices delictivos que ocurren principalmente en TUC-CPE. Con edición de Daniel Bendaño, informó Dora Timoteo.